12.48 terminó hace unos minutos la primera sesión de los diálogos entre el gobierno y los líderes del paro para buscar salidas a las peticiones de 13 puntos que están sobre la mesa por parte de quienes han salido a las calles. Rubén Darío Bayona con las conclusiones. Vanessa, buenas tardes. La conclusión es que no hubo ningún acuerdo, el intento del gobierno por tratar de que mañana no se adelante la jornada de paro fracasó y es porque existen varias discrepancias. Primero el gobierno quiere llamarle mesa de diálogo, pero los líderes del Comité Nacional del Paro dicen que esta debe ser una mesa de negociación, pidiendo además que sea una mesa de negociación exclusiva y que sea a este escenario al que asistan distintos sectores, pero el gobierno se mantiene en la conversación nacional. Además están planteando que mañana durante la jornada de movilización no haga presencia el ESMAD, petición que el gobierno también ha rechazado. Nosotros le hemos planteado que los requerimientos que nos han pedido no se pueden cumplir, particularmente de si solo mantenemos la mesa de negociación exclusiva e independiente, cuando el gobierno lo que quiere es una mesa de diálogo y segundo, no se puede dar las dos garantías que ellas exigen para mañana, que es que no exista presencia del ESMAD y que se dé un espacio en televisión. Frente a la petición que ellos han hecho de que mañana se garanticen todo el país y la no presencia del ESMAD, pues nosotros le hemos dicho con toda sinceridad y yo lo digo públicamente, en el momento que el presidente tomara esa decisión, prácticamente se cae el gobierno. Por su parte los líderes del paro han señalado que no hubo ningún avance, que así como entraron salieron, pero también hay una propuesta novedosa que hacen los indígenas y es que mañana para, dicen ellos, garantizar que no exista presencia del ESMAD, que ellos tienen la capacidad de que hayan mil integrantes de la Guardia Indígena que podrían garantizar la tranquilidad durante las movilizaciones. No se ha llegado a acuerdos porque tenemos discrepancias con la posición del gobierno frente al carácter de que esta es una mesa de negociación entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro. Igualmente, mantenemos el criterio de que esta negociación la haremos en el contexto de las movilizaciones que estamos realizando. Por lo tanto, mañana va el paro del 4 de diciembre.